Música Lo asumo con responsabilidad y mi deseo es lograr el objetivo planteado en llegar hasta acá. Usted ha estado ya brindando servicio a aquella universidad por algún tiempo, ya tiene experiencia, ya conoce la temática universitaria, ¿no? Sí, ya tengo 10 años acá, comencé como asistente administrativa en el rectorado y luego en el 2010 pasé acá a ser maestra de la carrera de química y luego desde el 2014 en el rectorado de la doctora Bernalda asumí un reto también que por cierto fue el primero de algunas carreras como coordinadora de ese entonces las cuales les podría mencionar psicología educativa, psicología familiar, psicólogo educativo, psicólogo familiar, educación inicial, inglés, historia y geografía, Lengua y literatura y estudios sociales. Para esa época estaba decana la máster Celia Castro Rosero. Luego en el internazco del doctor Diógenes y en el decanato del licenciado Alfredo Gómez asumí la responsabilidad de otras carreras desde esa dirección como fue química y biología, ciencias naturales básicas y continuaba despachando lo que era inglés. Para el gobierno del doctor John Anton me ratificó como coordinadora de las mismas carreras y luego asumió el doctor Félix Preciado y finalmente el doctor Giral Bernaza arrolló rector actual de nuestra institución por la cual estamos trabajando en el mismo proyecto, en los cambios y mejoras de la misma. Este es un reto más que tiene usted, tú de que se ha ganado una confianza rectamente por el trabajo que ha venido haciendo usted. Claro, este reto lo asumo con humildad, lo he dicho siempre dándole gracias a Dios, dándole gracias al rector que ha confiado en mí y mi agradecimiento para él es dándole resultado, arrimando el hombro, combinando a los estudiantes, a los trabajadores, a los empleados, a los docentes y a mis compañeros directores de carreras que es el cuerpo colegiado de esta facultad para lograr sacarla adelante y continuar con los procesos del compañero Fabio que deja hoy el decanato. ¿Cuáles son las perspectivas para esta facultad? Las perspectivas para esta facultad es el cambio. El cambio hasta donde sea posible que nosotros lo podamos hacer porque usted sabe que a veces nos planteamos y no lo logramos porque también juega la parte económica. el cambio en que en el mejoramiento de la ciudadela, el ingreso a la facultad, trabajar por la seguridad de los estudiantes que es el caso que se está dando en estos momentos. Si usted sabe que la delincuencia campea en la ciudad y es a nivel de país y nosotros como universidad ya hemos hecho el pronunciamiento. Justamente aquí están los compañeros, me pueden mencionar a ellos que ellos ya hicieron la gestión con el comandante de la policía y estamos esperando repuestas. Exactamente. Los procesos educativos hemos mejorado y vamos a continuar mejorando en vista de que se están haciendo innovaciones. Hemos trabajado en lo que son los rediseños en las carreras, porque teníamos carreras diseñadas y ahora estamos en los rediseños de las carreras. Y mejorar lo que es la infraestructura, claro, con la autogestión, porque como ustedes conocen, la economía del país está paupérrima. No hay para ninguna institución. Tenemos que hacer autogestión para nosotros poder lograr sacar esta facultad adelante y que Diosito pues me dé la bendición y me abra el camino. Me ilumine para yo poder lograr este objetivo que me planteaba.